Atlético Nacional ya han pasado varios días desde que se anunció la salida del técnico Alejandro Restrepo y entre la directiva pues está la búsqueda de ese nuevo estratega para lo que queda de semestre y para que encare un proyecto. Sin embargo, hay muchas críticas o por lo menos muchos comentarios en torno a la confusión que existe por parte de quienes deciden cuál será el nuevo técnico de Atlético Nacional. Y es que con la salida de Alejandro Restrepo pues se nombró de manera interina a Larriero Herrera. Esto pues porque conoce la nómina y sabe cómo es manejar un equipo como Atlético Nacional. Pero la directiva, más allá de las voces que piden la continuidad de Herrera al frente de Atlético Nacional, está en la búsqueda de un entrenador. Es claro que está en esa búsqueda. El asunto es que los nombres y el camino que se ha visto hasta ahora en esa búsqueda resulta confuso teniendo en cuenta el estilo que esos estrategas que se han mencionado, que se han conocido, gustan a nivel futbolístico. De acuerdo a lo que conoció Antena 2 en los últimos días, Atlético Nacional tantea tres nombres en estos momentos. Uno es el argentino Luis Subeldía. Le he recordado porque en su momento también fue técnico del Independiente Medellín. No logró buenos resultados como en un momento dado se esperaba, pero tendría digamos que esa posibilidad o al menos estaría siendo analizado por la directiva. Los otros dos son colombianos. Actualmente dirigen en la liga Betplay. El uno, Hernán Torres, del Deportes Tolima. Por supuesto, el mejor técnico del 2021. Salió campeón y luego fue segundo. Perdió la final ante el Deportivo Cali. Y el otro es Alexis García. Esta es una verdadera sorpresa, por supuesto. Actualmente dirige a la equidad. Ya había pasado en su momento por Atlético Nacional y volvería a ser tanteado por quienes deciden quién será el nuevo director técnico del equipo Berdolana. Si se mira en conjunto, los tres técnicos manejan tres estilos diferentes. Nos gustará uno, nos gustará el otro. Pero el asunto es que los tres manejan estilos diferentes. Con lo cual queda claro que hay cierta confusión por parte de la directiva respecto a qué estilo futbolístico debe implementar Atlético Nacional en la cancha. Falta ver en todo caso qué va a pasar, qué decisión va a tomar Atlético Nacional. Porque también hay que tener en cuenta el rendimiento que, por ejemplo, tenga el arriero Herrera en la liga. Ya ganó el clásico ante el Independiente Medellín. Y vamos a ver cómo es el desempeño del equipo en los próximos encuentros bajo la batuta de Hernán Darío Herrera. No se descarta, por supuesto, que si llega a haber buenos resultados, pues el arriero Herrera siga en Atlético Nacional al menos hasta el final del presente semestre. ¿Y ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios acerca de ese técnico que les gustaría ver en Atlético Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!